Audio Jungle Cierto es que yo creo que nos lastró bastante ese 0-3 al descanso y sobre todo determinante a los dos minutos que consiguieran el 0-4. Prácticamente tira por borda cualquier corrección que pudieras haber hecho en el descanso o cualquier cambio de planteamiento que hubiera que tomar. Yo creo que el partido pudo estar algo más equilibrado si en la primera parte nosotros hubiéramos materializado alguna de las ocasiones claras que tuvimos. Nos encontramos con un buen mendiola y naturalmente esa seriedad de Valdepeñas viene por la veteranía, viene por el saber estar en la pista y remar con tantas diferencias es muy complicado. Bueno, ya habíamos diciendo en la previa que no se podía confiar nadie frente a un recién ascendido. Para la gente o para los menos entendidos del fútbol sala creerían que ganar aquí sería fácil o menos difícil, pero hoy han tenido que sudar mucho igual que han tenido que sudar todos los rivales frente al Noia y yo creo que va a ser así toda la temporada. Sí, probablemente. Nosotros también somos conscientes de que yo creo que esta no era nuestra liga. Siempre tienes esperanzas de sobre todo como locatario hacerlo bien ante cualquier rival de la segunda división. Pero cuando las adversidades son muchas y tú a pesar de, vuelvo a repetir, que yo creo que no hemos hecho unos primeros 20 minutos malos, pero cuando no eres capaz de finalizar, sobre todo sabemos que uno de los hándicaps que tenemos es el poco gol que tenemos en nuestras zapatillas, al final es ir muy cuesta arriba. Valdepeñas es un equipo bien trabajado, un equipo, yo siempre digo lo mismo, con dos o tres equipos dentro del mismo equipo, que cada uno complementa al otro, que saben exactamente a lo que juegan y además sabíamos que un equipo a favor de marcador iba a ser muy, muy, muy difícil al final remontar el partido. Bueno, llegando ya casi al final, veías que no llegaba el gol, de que me dio la seguida muy seguro, el 5 para 4 ha sido donde ha hecho daño Noia al Valdepeñas. Es curioso que al final no, que bueno, es un dispositivo táctico al igual que puede ser cualquier otro, pero sí que es cierto y es muy triste, por lo menos para nosotros, que al final el único gol que hemos materializado, sin quitarle mérito al trabajo del 5 para 4, pero que haya sido con ese dispositivo. Creo que hubiéramos merecido muchísimo antes en cualquier otra acción del juego, sobre todo, vuelvo a repetir, en esa primera parte, o incluso en el inicio, que yo creo que también estuvimos bien hasta que llegó el mazazo del 0-4, pero bueno, al final el fútbol sala es desde el 0 al 40, el dinamismo, cantidad de alternativas de dispositivos tácticos y bueno, ojalá que al igual que llegó ese gol en el 5 para 4, hubiéramos conseguido meter alguno más y poder llegar con alguna opción más clara al final de partido. Y ya para finalizar, comentabas de que este partido quería plantar cara, pero al fin y al cabo no era un partido de su liga. ¿Qué aspiración, está claro que la permanencia, pero alguna aspiración aparte de intentar mantenerse en la categoría paranoia? Creo que sería muy injusto por mi parte y un poco también es lo que estamos transmitiendo a la plantilla, que creo que el objetivo principal y primordial es asegurar la categoría, que este equipo en una temporada histórica, que por fin compite en la segunda división, lo pueda hacer en la 18-19. A partir de ahí, ese objetivo lo queremos cumplir en el menor tiempo posible. Si sucede, pues será tiempo de definir a lo mejor otro objetivo, pero hay que ser sinceros, hoy lo hemos visto, un poco veníamos con buenas sensaciones de juego y las hemos tenido, pero hemos palpado la realidad de la segunda división, hemos palpado la realidad de lo competitiva que va a ser, de las buenas plantillas a las que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, objetivo único y primero es la permanencia y eso sí, intentar lo que sea en el menor tiempo posible. Bueno, muchas gracias Julio Mungán y nos vemos en Valdepeñas en la segunda vuelta. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Venga, muchas gracias.